Asegura el delegado municipal de los planes José Sández Lucero, que elegido no participa frente al problema que se tiene entre los 12 copropietarios en Boca de la Salina y la empresa Península de los Sueños. Asegura que ese es un problema entre particulares. Hay un grupo de copropietarios de Boca de la Salina, son 12 personas, que dicen, alegan un derecho de propiedad en ese lugar y el conflicto sigue entre ellos ya como un problema particular. ¿Qué tiene que resolverse? Obviamente por la vía judicial. Afirma el delegado que en elegido las actividades transcurren en total normalidad. Los trabajos se siguen realizando sin ningún contratiempo, aunque sí están enterados de los conflictos entre los particulares. El ejido pues obviamente realiza sus actividades normales llevándolas a cabo. Simplemente sabemos de la existencia del conflicto y que se dieron algunos problemas más fuertes el fin de semana. Señala además que el problema que se tiene con la empresa Península de los Sueños y los ejidatarios es un problema de predios que se estaba acercando cuando los predios todavía estaban en litigio. El ejido es una cosa que es un ente social que ya se puso de acuerdo en cuanto a su problema que tenía en relación a que se habían pretendido acercar a alguna zona que estaba en conflicto. Señala que frente al conflicto se mantendrán informados, pero debe de ser una instancia legal la que aclare la situación. En las imágenes Gabriel Camacho, Sara Cuevas, Meganoticias.